¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para el lío! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí, aquí, escudito para mí, vale ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Oh, lástima! ¡Triple baja! ¡Bueno! ¡Mierda! 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 ¡Ay! ¡Esto me va a poner muy histérico, eh! Pero vamos, vamos ¡Así mola más! ¡Cuanto más histérico esté! ¡Más entretenido será! ¿Dónde está? ¿Dónde está el bribón este? ¡No! ¡No! ¡Tap! ¡Y miáis! ¡Espera! ¡Qué cabrón! ¡Al igual salgo, chavalote! ¡Me sé yo a los cabrones como vosotros! En realidad, yo no lo hago En realidad, a ver si lo mato Espera, que estoy concentrado ahora mismo Vamos Vale, ole, chaval Vamos No Voy a decir, si lo mato y veo ¿Para qué pongo la inserción ahora? Si lo mato y al lado de la inserción, pues sí Me espero porque sé que va a salir, ¿no? Como ha hecho él Pero si veo una inserción por ahí, no espero No, no la campeo La verdad es que no La verdad es que la elimino y punto Si no, ¿pa' qué? Pues están ahí, ¿por qué no mueren? ¡Uf! Chaval, toma la cabecita que te has llevado ¡Toma, chaval! Vamos a B, vamos a B Necesitamos coger B Necesitamos coger B Que yo aquí solo muy mal ¡No, escudito, escudito! ¡No! ¡Me va a matar con el coche! ¡Qué perfecto! Bueno, al final me ha matado el de la M-TAT ¡Ay! Bueno ¡Excepción! ¡Vamos para allá! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡Uh! Al igual llego Vale, vale Cambio de táctica Vamos allá Vale, tú te he visto Muérete ¡Olé, chaval! No llevas chaleco y vas a cuchillo Muy mal por ti Y bien por mí, claro Ahora vendrá Míralo 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 Se va, se va, se va Se va que lo viste y se va Pero me querrá hacer la envolvente Vamos aquí A ver si pillamos a alguien No, ya ha muerto ¡Verdad! ¡No casca! Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he visto en la feed, ¿eh? Porque si no ¡Eh! ¡Uh, chaval! Estas... Si las fallo, muero Porque me vienen con el cuchillito ahí A rajarme la yugular Vale, vale La cosa Se va bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me quiero adentrar mucho Porque tampoco quiero cambiar El respawn Si estoy yo solo en el respawn Tengo entendido que no cambia Así que no hay problema Sé que están por aquí Tuyo Mío Nuestro De todos No No Le mato Hostia, me ha matado con el arrojadizo Con el balístico Bueno, bueno Me está gustando Me está gustando Eh 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 Venga, ya al final me mata Uf 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 Que cabrón El tío como me esquivaba Venga, venga, recarga Eh Hostia Toma ya, turn down O como se llame eso Lo he dicho bien, ¿no? Vamos Inserción táctica ¿Dónde está? ¿Dónde están? Punto de destino en acción Por aquí hay uno que... Ese Ese Pues voy a ir por ti Te voy a tirar un c4 a la de ya Primero mato a este, claro Ahí va Trasca ya Te quedas sin sección y mueres Chavalote Dos en uno Venga, venga Banderas aseguradas No, hombre Vale Sales ¿Ves? Esto sí que lo hago Porque... Porque, joder Porque estoy ahí y lo acabo de matar Uh Peligro Muero Era evidente 18-11 Muy bien, muy bien, muy bien Me está gustando Me está gustando Sedición táctica Eh Mierda Hearing marker No, hombre Eh, chavalote ¿Dónde vienes tú? La te ha tomado conmigo este tío, eh No sé si la había tirado bien por eso Creo que sí Tú Tu goma ya Está gustando mucho la gaxa, eh Está gustando mucho la gaxa, eh Dien segundos Rad tu baja final Venga Eh No te cueres, chan, 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 chan Relajado Me ha rajado Uf, no salgo en la baja final De milagro 20-13, wow, soy el primero de mi equipo Así que salgo en la baja final Me cago la leche Hola, es que a Treyu le gusta salir En la baja final Ahí estoy, ahí estoy, con la mano en el cuello Claro que sí, hombre Con dos cojones, dándolo todo por el equipo Realmente Voy yo primero, ¿cómo puedo ir yo primero? Chavalotes, estoy con la gasaje Aquí veo a dos que van con la ballista Pero bueno, oye, no es excusa Aquí hay que dar la talla Vamos, espera Vamos, no es para ya Bueno, people, me tenéis que decir Si os mola la serie Si queréis que siga haciendo Estos lives así Con la gasaje, no sale Toma, a ver Uy, a la que me ha caído Se ha hecho una Una fit Sí, una fit de cuatro No, porque no es seguida, ¿no? ¡Facha! ¡Ay! Este lao En realidad me gusta más Pero me tienen ahí Ahora cogido Por el pescuezo Cabrones Bueno, a ver si os gusta esto Lo voy a hacer así Lo más intenso posible, ¿vale? Con la inserción táctica siempre Intentando coger respawn Para hacer una Una cadena de bajas Ese sería mi objetivo, ¿no? ¡Eh! Te mato, te mato Quería autoconvencerme Vale, ya no podemos morir más ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uh-huh-huh! ¡Uh-huh-huh! Y eso que se ha quedado ahí campeando la inserción A cagarla ¡Opera! No No Vale, vale Venga, venga, venga Vamos a recuperarnos Vamos a ir por ahí Y alguien cae ¡No! Siempre hay alguien ahí, hombre Por aquí, vienen, por aquí, vienen, por aquí, vienen, por aquí ¡Flasca! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Flasca! Vale, 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 vale Venían más, venían más Yo me tendría que haber acojonado ¡No! Es que están muy lejos, tío Ahí solo asoman la cabecilla Va, 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 me la juego Me la juego, me la juego, me la juego por aquí Apoyo Apoyo Apoya Joder Grandes herramientas Vamos Ah, ahora están todos aquí Toma Toma, colateral, chaval ¡Ja, ja, ja! Colateral 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 Ay Bueno, vamos Otro No Ah, me la han quitado Doble baja, claro Si el colateral tiene que ser doble baja Por cojones Ish Si tuviera C4 ahora Ahí sí que hubiera ido bien Pero aquí está el del cuchillo, fijo Bueno, no es el del cuchillo, pero es mío Vale, ya tengo el ataque relámpago Vamos a tirarlo Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Eh, no se había marcado el primero Así que hay alguno Dos Tres ¡Perfecto! Va, pa ya Bueno, la partida me está quedando bastante bien Para ir con la KSG Yo creo que es como Es divertida, pero es difícil, eh Hacer una buena partida, por lo menos Hacer bastantes bajas Vale, ya tenemos B La primera vez que cojo B en toda la partida, creo yo Lo he intentado Que coste Ah, no, no me gusta No me gusta No, no, no Vale Era de esperar Era de esperar Sigo primero, por eso Vamos para allá El equipo también Hace mucho en las partidas, eh Si no Ganar una partida solo con la KSG Choco, choco Ahora sé que sea rubillo Venga, venga Vamos a saco Vamos a saco Tú Tú ¿Ves? Esto sí que se hace Claro, oye Ya más sale Pues ya está Vamos, vamos Lo que pasa es que hay gente que yo he visto que Cuando te matan desde la excepción Veo que llevan ahí media hora en la excepción Y dices A ver, chavalote No tienes nada mejor que hacer Estás jugando a Call of Duty Para jugar En fin Vale, vale Vamos Me tienen un poco encerradillos Porque mi equipo no avanza Toma Ah, ha sido Joder, no ha sido baja mía Tengo la leche ¿Dónde tengo la excepción? Ya ni me acuerdo No Ha llegado la hora Vamos Ha llegado la hora Vamos, un minuto Un minuto Vamos, tengo que hacer aquí Toma Dos Tres Tres Uf, me quería trollear No, triple baja Bueno Lo máximo que consigue de momento Es triple baja Me ha pillado 37 Uf, no está mal, eh 37, 21 Sí, sí Está bien Joder, 37 bajas Solo con el arma, eh Ah, no He matado con el trámpago también Bueno, está muy bien, oye Decidme si os gusta, ¿vale? Que haga más de estas Toma De regalo Y si os mola Pues haré más Aquí, aquí, aquí No caigas, hombre No caigas ¡Hala, tío! Es que me he puesto en medio Me he puesto en medio Porque la bala no iba ni para mí En fin A ver si hago la baja final Baja final Baja final ¿Vosotros? Ah Ah, no ha cogido nadie Hemos perdido equipo Bueno, el primero del otro equipo Se ha flipado Que lo flipas No veas Bueno, people Esto ha sido El primer episodio, ¿no? De El primer episodio de Aún no sé cómo se va a llamar KSG Total No sé cómo llamarlo Darme ideas Para llamarlo a esta serie, ¿vale? Porque no va a ser un roll Tu cadena baja y esas cosas No ¿Vale? Bueno, en fin Que me digáis Darle like, comentar, suscribiros Y compartir Más vale una sonrisa con lo nuclear Dos triples bajas Un sanguinario Cinco dobles bajas Bueno, está bien Ahora, people Bye, bye Si te quieres divertir Tú solo Dale a like Tú solo Dale a like Y suscríbete Bye Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete